Hola, llegó la mujer del futuro. Mujeres, mujeres, vamos, 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 vamos. Ah, no, es así el ejercicio. Ay, mujeres, estoy aprendiendo ejercicios para conectar neuronas. Ejercicio para conectar neuronas. Ejercicio para conectar neuronas. Mira, en el Mastermind, ¿qué vamos a hacer de los siete pasos para dominar la pereza? Vamos a aprender a hacer ejercicios para activar la imaginación. Hasta con los ojos cerrados puedo hacer estos ejercicios. Oh, my God. ¿Usted quiere aprender eso? Bueno, mi amor, venga, pues, que vamos a aprender a hacer ejercicios para conectar neuronas, para activar la imaginación. Mujeres, vamos a entrenar nuestra mente. Es muy importante que entrenemos la mente. Definitivamente, eso es lo más importante. Bueno, hoy estamos hablando de un tema muy importante y es, mira, yo pensé que tenía esto acá escrito. Bueno, aquí está. De un tema que es muy, muy importante y es que la mujer tiene que aprender a ser madura. Y por qué tomar la decisión de ser una mujer madura para romper maldiciones. Tienes que aprender a ser una mujer madura desde el punto de vista biológico, psicológico, social. Ay, Dios mío. Bueno, una mujer de 54 años con menopausia inmadura. Les está hablando ella, ¿no? Oh, my God. Tuve que mojar esto porque la verdad el calor es, el calor es mucho y tengo que tener, con que refrescarme. Bueno, mujeres. Tocarse la palma de las manos es un ejercicio que nos sirve para conectar neuronas. Unir las dos manos simboliza unir los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho lo estamos uniendo y uniendo las palmas. Quiere decir que estamos listas, ready to go para esta clase que vamos a aprender a por qué tenemos que ser unas mujeres maduras. Y entonces le meto esto. Ah, no, era así. Muchachas, los ejercicios no son fáciles. No, mentira, sí son fáciles. Se necesita práctica. Eso es todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Necesitamos práctica para realizar ejercicios que nos activen neuronas y podamos realmente aprender eso. Bueno, mujeres. Y entonces le meto esto. Ah, no, era así. Yo me río sola. Yo gozo sola. No, mentira, sí son fáciles. Bueno, vamos a mirar por qué razón yo tengo que ser una mujer madura para romper maldiciones generacionales. Entonces, para yo poder saber por qué tengo que ser una mujer madura, acuérdense de las ocho preguntas. Ustedes sí se acuerdan, mujeres, de las ocho preguntas que nosotros siempre debemos hacer para resolver un problema. Entonces, vamos a ir a una herramienta que nos va a servir mucho para nosotros poder aprender. Entonces, ¿por qué yo tengo que tomar la decisión de ser una mujer madura? Sí, sí, soy inmadura. Lo reconozco y lo acepto. Póngase la mano en el corazón y la mano aquí de frente, toquese el corazón y diga, sí, reconozco y acepto que yo soy una mujer inmadura. Debe 54 años, sí, con menopausia, sí. Y no le da vergüenza, no. ¿Y por qué no le da vergüenza? Porque la vida es así. Y yo tengo que entender y tengo que aceptar que a pesar de que yo tenga 54 años de edad, acepto y reconozco que soy una mujer inmadura. Pero también acepto y reconozco que yo tengo que resolver este problema porque Dios tiene un propósito y tiene un plan conmigo. Y uno de los planes que Dios tiene conmigo, ¿usted quiere saberlos? Bueno, si usted quiere saberlos, ayúdeme a compartir este video para las personas que usted crea que son inmaduras. Ah, no, mentiras, porque es que sí, a la gente no le gusta que le digan inmadura. Yo me digo inmadura a mí misma, conmigo misma a mí misma, pero usted no me vaya a decir a mí que yo soy inmadura porque le doy una cachetada en la cara y le doy una palmada. Entonces, no, más bien, este video, compartámoslo, pero no te estoy diciendo a ti inmadura, sino a mí. O sea, te voy a pasar este video porque me di cuenta que yo soy inmadura. Ah, sí, sí, muchachas, hagamos eso. Usted pasa el video, le dice, mira, te pasé este video porque me sirvió mucho, porque me di cuenta que yo soy inmadura. No le vaya a decir, ve a Isabel, cuidadito, le dice a la otra persona que la otra es inmadura, ni se le ocurra. Usted le dice, mira, yo me di cuenta que yo soy inmadura porque hice un test donde tengo muchas respuestas que digo que sí. Y entonces yo aprendí que yo soy inmadura y que estas maldiciones que tengo de depresión, de ansiedad, de soledad, de abandono, de tristeza, se pueden solucionar mediante una decisión y es la decisión de ser madura. Listo, así vamos a hablar. Vamos a aprender también a hablar, mujeres. Entonces, siempre póngase así, yo, yo, yo soy inmadura. Yo tengo 54 años y tengo una niña dentro de mí, pequeñita, chiquita de 7 años, pataletuda, grosera, iracunda, grosera de todo. Pero póngase usted primero y le dice, mira, a mí me ha servido este taller porque he aprendido que como soy inmadura, tengo algunas características de mi inmadurez y pues, y comparta, comparta, comparta por qué usted es inmadura, comparta ese test. Entonces, una de las maneras de, de nosotros poder, por qué tomar la decisión de ser maduras es porque yo hice un test, así le vas a hablar, ¿ok? Entonces vamos a aprender a hablarle a las personas que nosotros queremos de alguna manera ayudar, pero que, muchachas, me estoy pegando porque tenía mucho calor. Para las que tienen la menopausia, un trapito, una, una servilleta mojada y se mojan los ojos y se seca y se, y se hacen así, verá cómo se refresca. Eso es una, un pequeño truco para aquellas que sufren de calores de queta, los calores de queta. Bueno, bueno, Marimelda, ¿por qué tengo que tomar la decisión de ser una mujer madura? Entonces, nosotros hicimos un test, y ese test de inmadurez psicológica para descubrir la razón de tus problemas. Entonces, es una respuesta. Vamos a ir por partes. Vamos a escribir. Vamos a tocarnos las manos. A respirar profundo. Las subimos así. Las bajamos. Y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine y que nos dé sabiduría para nosotros saber por qué razón tenemos que tomar la decisión de ser mujeres maduras. Porque es con Dios que estamos trabajando. ¿Ok? Porque si hay espíritus malignos, y si hay espíritus que nos están haciendo así, y nos hacen hacer cosas como sentirnos aisladas, tener dificultad de hacer amigos, tener acciones compulsivas, pensar sin parar, no ser objetiva, estar deprimida, estar sin compresa. Y todo eso, entonces, como son espíritus que son más grandes que nosotros, nosotros tenemos que trabajar con Dios. Porque con Él es que vamos a ganar la batalla. Muchachas, con Dios vamos a ganar la batalla. Ay, tan lindo Dios. Él es hermoso. Yo lo amo. Yo lo amo. Yo lo adoro. Él es divino. Él es precioso. María Imelda, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué no coordina ideas? Ok. Palma aquí. Subo las manos. Me las toco aquí arriba. Bajo. Respiro profundo. Exhalo. Me toco el corazón. Y digo, yo me lo voy a tocar así. No sé cómo me toca, pero yo me lo toco así. Yo creo que mi corazón está para este lado. Yo soy inmadura y tengo que saber por qué tomar la decisión de ser madura. Listo. Ok. Ya tengo disposición de aprender. Ya tengo disposición de aprender. Usted me hace el favor y no le diga al otro que es inmaduro. Ni se le ocurra. Usted le dice, mira, yo hice este test de inmadurez psicológica para descubrir la razón de mis problemas. Y encontré que muchas de esas preguntas yo contesté que sí y me di cuenta que soy inmadura. Además, que tengo espíritus malignos que se apoderaron de mí, que no son míos en sí, sino que son de todos mis ancestros. Y que yo quiero solucionar y resolver el problema. Y para eso necesito aprender a ser una mujer madura. Se lo puede decir a sus nietos. Se lo puede decir a sus hijos. Se lo puede decir a sus clientes. Se los puede decir a sus padres. Se lo puede decir a sus amigos. Y todo el mundo va a saber que María Inmeida Cardona es una mujer inmadura. ¡Bravo! Salí del clóster. Me había escondido por 54 años. ¡La rescaté! ¡La rescaté! ¡Listo! Entonces, ¿por qué razón tomar la decisión de ser madura? Porque yo no me quiero sentir aislada. Son las mismas preguntas que hicimos del test. ¿Por qué razón no me quiero sentir inmadura? Porque yo quiero tener una vida social. Yo quiero tener amigos. Yo quiero trabajar en grupo con mujeres. Pero al final, peleo con todas. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer inmadura. Si yo fuera madura, no pelearía con las mujeres que están en el grupo conmigo. Ya he terminado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo diez libros y he terminado diez grupos. ¿Y por qué? Por inmadura. ¿Por qué? Porque no he sabido solucionar los problemas y descubrir la razón de ellos. Marimelda, pero con tantos libros que usted tiene y cuántos grupos ha tenido. Mira, ayer hablaba con una persona que está trabajando conmigo en la compañía, porque la escuela cuántica mía, ya les dije, tiene varias personas. Y entonces estamos haciendo como una historia de cuántos libros tengo. Y yo le dije, yo tengo nueve libros y estoy terminando el diez. Así como tengo diez libros, he tenido diez grupos. Y este grupo que tengo ahora es el único que yo no he abandonado. Porque todos los otros, yo los abandonaba. Entonces, ¿por qué es importante tomar la decisión de ser una mujer madura? Porque ya no abandono. Es que esto es mío. Esta escuela es mía y se llama escuela cuántica mía y esa la tendré hasta que me muera. Y después de muerte, en esta vida y en la otra. En esta vida y en la otra, así dice una película. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer? Acuérdese, las preguntas. ¿Por qué yo tengo que ser madura? ¿Qué es ser maduro? ¿Para qué quiero ser madura? ¿Cuándo quiero ser madura? ¿Dónde quiero ser madura? ¿Qué gano con ser madura? ¿Quién tiene que ser maduro? ¿Mis hijos o yo? Yo creo que yo tengo que ser madura. Mis hijos aprenderán por el ejemplo. Porque acuérdese que el cerebro aprende por el ejemplo. Y si yo aprendo a ser madura, entonces mis hijos me van a ver y van a decir, ¡ay, mira la abuelita tan linda! ¡Qué belleza de abuela! Y voy a poder educar a mis hijos, a mis nietos, de una manera madura. Y voy a ser una persona madura. Y mis nietos, por resonancia, por reflejo, van a aprender a ser maduros. Y vamos a empezar a tener una sociedad de personas maduras. Porque haga una regla de tres. Si María Imelda, que tiene 54, es la abuela de esta generación y es inmadura, ¿cómo serán los nietos? ¿Cómo serán los vi nietos? ¿Y cómo serán los tratoranietos? Porque yo soy la vieja, la ancestra, la anciana del futuro de 100 años. Me veo, me visualizo de 100 años. Y una mujer de 100 años inmadura. Usted sabe que es un viejito inmaduro. Usted sabe cómo se vuelven de pataletudos. Usted sabe cómo se vuelven de manipuladores. Usted sabe cómo se vuelven de víctimas. Usted sabe cómo se vuelven de aislados. Usted sabe cómo se enfadan por nada. Usted sabe por qué los viejitos no tienen tolerancia. Usted sabe por qué pelean por todo. Usted sabe por qué le hacen sentir culpable a usted. Y es un viejito de 80 años, de 100 años inmaduro. ¿Usted quiere llegar allá así? Yo, yo me voy a preguntar. ¿Yo quiero llegar inmadura a los 100? Porque Dios me va a dar vida a los 100 años. Y usted, ¿por qué sabe? Y si se muere ahora. Bueno, pues entonces el día de hoy fui madura, pues. Ya. No le dé mente a la mente. Ya. Listo. Entonces, vamos a hacernos esas preguntas. ¿Cuáles son? Estoy esperando a que me escriban. Muchachas. 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 Isabel, hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Qué gusto verte. Ok. Bueno. Vamos a hacer un resumen de esas, de esas, de esas. Mira. No. Ve. Está bueno. Perdón, perdón. Que estaba leyendo por aquí. Estaba leyendo por aquí algo. Entonces, ocho preguntas que siempre debes hacerte para resolver una situación. ¿Qué es madurez? Vamos a trabajar esta semana. Bueno, muchachas, hoy es el día número, el número, hoy es el día número 36 del reto de 45 días, y el reto se termina el día 45, o sea que faltan nueve días. Nueve días. Recuerda que en estos nueve días vamos a trabajar, ¿por qué? Ser madura. Usted tiene 54 años y es inmadura, punto. Ya. No le dé más mente a la mente. Tiene un demonio familiar de depresión, de ansiedad, de angustia, de tristeza, de depresión, y no sabe qué hacer con él, no tiene energía, se siente aislado, tiene problemas. Entonces, estos problemas que son espíritus malignos, que no son de la persona en sí, sino que son espíritus familiares que usted tiene. Su mamá se murió y a usted le dio depresión y usted no sabe por qué. ¿Cuántos de ustedes han empezado a hacer cambios en su vida después de que murió un familiar? Mire, a mí me ha pasado. Mi hijo traía problemas por la muerte de mi hermano, que se murió antes de que él naciera. La información es eterna, la información no se muere, la información queda, y nosotros la heredamos por resonancia mórfica. Hay unos campos mórficos, hay unos campos que la información no se muere, la información queda y los que nacemos traemos toda la información de la gente que no maduró y no se hizo responsable de su vida. Entonces, tengo que tomar la decisión de ser una mujer madura. Ya, para de sufrir. Listo, listo, vamos. Muchas personas viven sin saberlo, bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir debidas por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. Sí, es verdad. Yo lo creo. Y yo lo creo. Y mi hijo también lo vi como mi hermano, la información de mi hermano quedó, y mi hijo tenía problemas y problemas y problemas hasta que nos dimos cuenta que era un problema de mi hermano y lo tuvimos que solucionar. Y esta es la prueba. Este hermano murió a los 19 años en el mes de agosto y mi hijo tuvo muchos problemas en ese mismo mes, en la misma de la muerte. Mi madre murió, inmediatamente empecé yo con problemas, con la relación amorosa, por problemas de mi madre, por depresión. Y mi hermano también murió hace muchos años, y estos tres hermanos tienen estas tres personas que son muy allegadas a mi familia, pues mi mamá y mis dos hermanos, pues más allegadas no pueden ser, tienen información que yo contengo, y esta información afecta a mis nietos, mis nietos y tataranietos que no han nacido aún, pero que tienen una influencia. Entonces, muchas personas que yo he tratado en estos días, que he hecho muchos coaching, a propósito, gracias muchachas, porque tengo mucho trabajo, o sea, estoy muy bien con mi trabajo. Les cuento que muchas me dicen, es que yo estoy mal desde que mi mamá murió, es que yo estoy mal desde que mi hermano murió, es que cuando murió alguien, yo estuve enferma, yo me enfermé. Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta que esto sí es verdad. Las maldiciones sí son verdad, y sí son espíritus malignos que afectan. Pero, ahí viene la parte que quería compartirles de Dios, porque es que esto va con Dios, dice, Vuelve tu mirada a Dios. ¿Sí? Vuelve tu mirada a Dios. Vuelve tu mirada a Dios. ¿Por qué? Porque es que las pruebas, porque es que ese, esa, ese, perdón. Ay, muchachas. Denme un segundo que por aquí me están hablando. Yo pensé que, hola. Ok. Porque es que, a ver, ¿por qué? Perdón, muchachas, que es que voy a escribir acá y no me dejo. Porque debes volver tu mirada a Dios. Porque debes volver tu mirada a Dios. Eso es madurez. Lastimosamente, yo me fui por la vida queriendo resolver las cosas yo sola, y me di cuenta de que no es así, y que realmente tenemos que volver a Dios cuando estamos jóvenes, es de 20 años, y no, y a mí me educaron en una base católica. Mi mamá hacía el rosario todos los días, me llevaba a misa, y, y yo decía, ¡ay, qué jartera que perece ir a misa! ¡Ay, qué jartera que perece hacer el rosario! ¡Ay! Y peleaba. Y me volví rebelde. Y me volví, me volví rebelde. Me volví rebelde. Y decía, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, porque mi mamá dice a toda hora que va a hacer, va a hacer las cosas, si Dios quiere. Yo no entiendo. Más y que si Dios quiere. No es que usted las tiene que hacer. ¡Qué rebeldía tan grande es la mía! ¡Ay, Dios mío! Dios, perdóname. Yo vuelvo aquí. Tan lindo. Ese Dios es tan lindo que él dice, ¡ah, ok! Ya ella ya aprendió. Entonces, yo me volví rebelde. ¿Quién de ustedes no se vuelve rebelde cuando tiene 15 años? ¿Quién de ustedes no se volvió rebelde cuando estaban jóvenes? ¿Quién de ustedes no hizo rebeldías y se fue y fue rebelde y quiso superar a su mamá? ¿Acaso no quisiste superar a tu mamá? ¿Acaso, acaso no quisiste superar a tu madre? ¿A tus padres? Y dijiste, yo no voy a ser como mi madre. que se aguanta un hombre infiel. Yo no voy a ser como mi padre que se deja gritar de la mujer. Yo no voy a ser como mi madre que trabajó y trabajó y trabajó y nos dejó en manos de... o sea, nos volvemos criticones, nos volvemos criticones de la vida que tenemos. y mientras más criticas, mientras más criticas, más te pareces a ellos y más inmadura eres porque no asumes la responsabilidad de tus acciones y le estás echando la culpa a todo el mundo y llenándote de excusas. Ay, es que yo soy así porque mi papá me pegó mucho. Ay, yo soy así porque chiquita me hicieron. Hola, Marta, llegó, Marta. Papá, papá. Entonces, ¿acaso no quisiste superar a tus padres? Yo sí quise superar a mis padres. Era una guerra. Yo sí quise. Yo sí quise superarlos y me enfrenté a ellos y era una completa guerra. Muchachas, estoy escribiendo, hablando y haciendo el taller. Mire, que es que yo soy muy juiciosa. Mira, ahí te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a pegar y luego voy a hacer el taller. Entonces, tus creencias, lo que tú crees mal de tus padres te hacen influyen en la toma de decisiones. Mujeres, mujeres, mientras más odies a tu padre, mientras más odies a tu madre, yo no odio a mi padre, yo no odio a mi madre. Sí, sí los odiamos, sí los odiamos, sí los odiamos. Lo que pasa es que no lo decimos porque hay un quinto maldamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre y es pecado no honrar al padre y a la madre y nosotras odiamos a los papás, los odiamos porque no hicieron lo que nosotras creíamos que debían haber hecho con nosotras, porque no los trataron como nosotras creíamos que nos debían de tratar, porque no, pero ellos, qué pecado, si somos inmaduras nosotras hagan una regla de tres y yo que soy madura en el siglo XXI donde tengo tanta información donde puedo leer, escribir, aprender, ellos ni siquiera sabían ni leer ni escribir. Nosotras ahora sabemos leer y escribir. Estamos aprendiendo a aprender, estamos aprendiendo a desprogramar y estamos aprendiendo a reprogramar. Mi mamá enseñó a leer y a escribir. Mi legado es enseñar a aprender, perdón, mi mamá enseñó a leer, a escribir y a aprender. Yo qué tengo que hacer, desaprender y reaprender, que son los cinco pasos que manejamos en la escuela. Bueno, señores y señoras, hemos terminado por hoy. Me quedó muy claro por qué razón yo tengo que tomar la decisión de ser una mujer madura, porque yo tengo que volver mi mirada a Dios. Porque debo porque debo volver mi mirada a Dios, porque las pruebas, porque las circunstancias, porque lo que yo viví fue enviada de Dios con el propósito de restaurar mi relación con Dios. Qué belleza. Qué belleza. Mira, mira, las pestes, las guerras, las muertes y todo lo que nosotros creemos que está mal está amparado y cobijado por Dios. mujeres, vamos a tener que ponerlo las pilas cuando les hice pasar hambre en ninguna sedida había de comer, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. ¿Sabe? Para que nosotros a... ¿Por qué tomar la decisión para hacer? para arrepentirnos de todo lo que pensamos malo de nuestros padres. Nosotras nos volvimos acusadoras. Es que mi papá es muy malo, es que mi papá me grita, es que mi papá me grita muy feo, es muy mal genio, es que, mire, yo lo escucho de las mujeres que estoy haciéndole coach y no quiero que sepan que yo todo lo cuento o que no, sino que es lo que escucho, es que mi hija es esto, es que mi padre es esto, es que, y echámosle la culpa a todo el mundo, entonces, ¿para qué? Para que yo me pueda arrepentir y decir, voy a decidir tomar la rienda de mi vida y voy a decidir tomar el control de mi lengua y para eso, pero bueno, mañana seguimos con eso porque hoy no me quedo aquí. Bueno, mujeres, recuerden el mastermind, siete cosas para dominar la pereza, dentro de esas cosas vamos a aprender ejercicios que nos van a ayudar a generar, activar neuronas y que vamos a hacerlos con los ojos cerrados y de esa manera nosotros, entonces, lo que vamos a hacer es conectar neuronas y poder activar la imaginación, listo, vamos a hacer eso, vamos a aprender a hacer ejercicios, vamos a conectar neuronas, aquí ya se me unieron los dos hemisferios, izquierdo, derecho, respiro profundo, ay, exhalo y tomo agua, muchachas, estoy tomando agua con piña, manzana verde, apio, ¿qué más es? para que me ayude a eliminar y a sacar agua, a desintoxicar, a bajar la grasa, es bueno para muchas cosas, pero esta no es la clase para esto, hasta luego, que esté muy bien, muchas gracias, I love you so much, Marta, cuando puedas me llamas, estamos hablando, chao.